¡Hola, Vanes! Bienvenidos a Videolobancast, el podcast que sobrevivió al 2014. Bienvenidos al 2015, amigo. Bienvenidos al 2015, amiguitos. ¿Cómo te fue en tu fin de año? Chido, ¿verdad? Bien, chingón, padrísimo. Padre, soledad, veremos el nuevo tema. Bueno, ¿qué tenemos hoy? Tenemos una caja de abrimos. No, güey, no lo haces. Creo que tenemos la nueva sección de abrir Hot Wheels. No, no lo hagas, estoy un chingón. No lo hagas, te quedaré, soledad, ¿por qué? Sí lo voy a abrir. Ah, hijo de tú. Bueno, eso es... Lo abren, sacan el monigote, que está bien sellado. Neta, me duele un chingo cabrón en Hot Wheels. A mis sobrinos le compran uno cada semana. Está hermoso, es una versión de Snoopy. No mames. Está bien bonito. Y lo va a jugar la muñeca. Bueno, ya. Eso fue, eso fue. No, no hiciste pasarme a sufrir, puto. A ver, cuéntanos la historia de esa muñeca. Es que hubo una convención de hipsters, porque ves que hay convención de tipo verano. No le digas así, fue una convención de coleccionistas. Bueno, esa es madre. Ahí verá Korn, Expomag y hipsters. Hipster, hipster Korn. Entonces ahí, la verdad me gusta más porque no van como los niños ratas. No, van niños ratas, ok, perfecto. O sea, es como más clase. Digámoslo así. Entonces, lo que gustó porque ese fue en el World Trade Center. Fue en la tienda Mandrake, que me encanta esa tienda. ¿Sí fue? Sí, sí fue. Ah, sí, sí fue. Está muy chingo en esa tienda. Y ese, ya ahí fui donde compré el puto Snoopy. Entonces, yo entré al lugar y veo un carrito de Homero Simpson. Y yo, no mames, voy a comprarme otro. Para tener en la cajita. ¿Cuánto valía? Creo que 50 barros. Ya me lo da. Pero cuando me lo va, ya lo pagué. Veo el Snoopy. Ya, no mames, no, no, no. Quiero el Snoopy. Y ya lo que ve por el Snoopy. ¿Cuánto no? Pues 65. Yo, no mames, tengo el Snoopy. Es único. Y así, no mames. Va, sigo avanzando. Todo lo que hay después. El chingo, como tres barras de Snoopies. Y cada barra era como de seis. ¿Cuánto? 35. Y yo, la madre. Ya he pedido 30 barras. Y como en Steam, bien. Si me hubieras comprado uno, güey. Siempre que veas un coche así, cómpramelo. Yo soy fan de comprar coches así, pendejos. En nuestro aniversario, mi novia me regaló la máquina del misterio. Y el de un vero así. En la máquina del misterio estaba creo que 120. Está hermoso. Ese pinche carrito, güey. No lo piensa abrir, puto. Que esas cosas no se abren. Entonces, ¿qué sí se abren? ¿Eh? ¿Qué sí se abren? Las piernas, no sé si es. A ver, ¿qué otra cosa? ¿O tenemos otro descanjamiento? Otro. Bueno, más o menos. Porque le fue bien al chamaco en Navidad. Quiero avisar que roba, bueno, Félix, un amigo mío. Saludos a Félix y a su familia. Me había dado, para abrir aquí el unboxing, con las casas que abrimos, el control de GameCube original y el adaptador para GameCube para Wii U. Pero. Pero no grabamos la semana pasada y él le urgía, pues, porque. Porque jugar. Sí, güey, está en sus derechos. Bueno, ese control es el control de GameCube, este, pero para Wii U. Bueno, el formato es parecido al control de GameCube, solamente que ese tiene, el control original de GameCube nada más tiene un Z aquí arriba, ese trae dos, y eso lo puedes jugar para los juegos de la consola virtual. Este, si ustedes son, que juegan más que nada Smash Brothers Melee o Brawl y han jugado con control de GameCube, pues, todos saben que el control de Smash, bueno, no juegan Smash se juegan con control de GameCube. Esto va a ser muy similar al control de GameCube, pero si ustedes son muy exquisitos jugando de Smash. Esquisitos jugando de Smash, simón. Este control, el único pero que le encuentro son dos cositas. Uno, los sticks, dos sticks, este, el stick de esos son un poquitito más alto que el de GameCube, entonces se siente un poco extraño, como el control clásico de siempre. Entonces, se siente un poquito alto, los gatillos, la neta es que me cagaron esos gatillos, no me checan tanto, la verdad, usan palos originales, y pues de ahí en fuera, la posición de los botones está bien, como el de GameCube, pero mi única cosa que hace ese control son los gatillos, que no se sienten tan chidos, y el stick está un poquito más alto. De ahí en fuera, lo recomiendo para jugar juegos de consola virtual o dos, tres retas en el Smash Mundo, pero si quieren jugar en serio, jueguen con el control de GameCube, y yo, pues a falta de, jejejejejejejejejejejejejejejej a falta de, de adaptor de GameCube, juego con el GamePad, que es la primera GamePad, pero, jueguen con el control de GameCube, si pueden, el adaptor, si lo encuentran, es puro milagro, vieron consiguiendo 800 baros, con la Félix, y entonces está bien caro. Sí, para la mugre que es. Y lo... Jajajajaja Bueno, con eso se conoce un chingo de juegos de Steam, ahorita en la cometa. Es un tabulador. ¿Eh? Sí. Yo no tabulaba antes, 800 baros, decían, son como 8 combos de Crash Jr. Ah, bueno. Este, ahora el adaptador me dice Félix, que lo conectó a la computadora, y hay controladores, y se ha jugado Project M, como tal, es de GameCube su computadora, y pues, si son fans de Smash, tal vez esa información le sirva, si en algún momento quieren jugar Project M, en su regulador favorito, ahí lo tienen. Bueno, yo voy a dar mi opinión, el diseño y los colores, está bonito, pero yo siento que mi plástico se ve medio chafón, en especial el de aquí arriba, el de abajo no, pero este lo considero un plástico muy quebradizo, a ver qué tanto es en cuanto a... O sea, de qué putas no la venden. No como ustedes que vienen varios colores, tan la edición de Peach y la de Yoshi, están muy bonitas. Están muy bonitas. El que más me gustó que son mitos es el de Metroid, el de Zelda, y el de Wario, y van a salir muchos, muchos, muchos más. Sí. Pero si tienen varo a comprarlo. Fíjense, fue una idea muy chingona de Nintendo, volver a sacar, darle vida a este tipo de control. O sea, en cuanto a sacarle varo a los pobres incautos que les gusta este control culero, pero bueno. Para mí el control más chingón es el de Xbox, y de ahí le sigue el de Play. Me gusta el de Xbox 360, no sé, lo siento muy ergonómico, el control se adapta muy bien en las manos. O sea, a mí me gusta bastante ese control. Antes prefería el de Play, pero ya una vez que toqué el de 360, dije, no, qué chingón. En ergonomía poniendo como 10. Yo jugué dos días ese control y mira cómo me dejaron las manos. Ve, 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 ve esto, güey, porque debe apretar. No, no, es un error. Bueno, poniendo como 10, el control de Gamecube ese tiene un 8. Sí. Y ya se lo recibe. Bueno, bueno. Cómpralo para jugar a juegos de control virtual. Y ya. Las segundas partes, como las películas, son malas. Igual que esta nota. Empezamos la segunda parte de la nota de Liverpool. Un primer dato que fue muy bueno, ¿no? Que digamos. La segunda parte del chavo de Liverpool. Bueno, pues. Cuéntanos del asesinato que se vio en Liverpool. Resulta que el vato que mató a su novia en Liverpool. Resulta que yo pensé que era un alto ejecutivo de Liverpool. No sé, el gerente, no sé, el accionista. Pero no, es el encargado de las máquinas. Que eso no tiene nada de malo ni de grande. Tampoco, pero bueno. Pero terminó siendo el novio. El novio. El Brian. Pero sí, bueno. Yo pensé que todo el pedo de Liverpool por ser un alto ejecutivo para tapar todo. Pues demasiado más corriente que el empleo de máquinas. El ayudante. Como que no tenía mucho sentido. Fíjate que. Junkus hubiera sido, no sé. El dueño de esa tienda de Liverpool. No hubiera dejado que. No hubiera hecho lo que hizo. De ocultar todo. Simplemente mataron a alguien ya. No es nuestra culpa. Fue uno de los que trabajan ahí. No es como si un alto cargo, así como te dices. Lo hubiera matado o algo. No, pues. Fue un acto pasivo. ¿No? Y la mató. Sí. Dicen que los videos de grabación. Quedó. Quedó peor. La tienda por tratar de ocultar todo eso. Que si hubiera sido. Esto. Se ve por ahí. Ah. Este. Ah, sí. Pues en los videos de grabaciones. Se ve el novio que sale del baño. De donde mató a su novia. Va a perfumería. Echa ese perfume un chingo. Y dice que. En el video. Se ve que una empleada le dice. Que dónde sale la chava. Y que el novio se sale corriendo. Y se fue. Y ya. Todo macho de sangre. No sé. Pero cuál es el chingón. Jajajaja. Dicen que ya la capturaron. No hay gran capa. ¿Cómo usó? Ehm. Channel. Karen Klein. Sí. K1. No hay esa madre. 9 de cada 10 asesinos. O sea. Freyche. Este. Y pues ya. La capturaron. Y creo que lo van a matar. A ver. ¿Qué? No. No sé. Algo le van a hacer. Jajajaja. Yo no mames. Ojo por ojo eh. Lo van a matar con perfumes. Entonces. Se oye. Este. Bueno amiguitos. Les comentamos aquí que no maten. Por. Opasionalmente. Ni en Liverpool. Ni en Liverpool. Porque ya sería un cliché. Entonces ya no. En Sears. Pónganle. En Sears. Un costo. Me gustan los costos. A ver qué pasa. Jajajaja. 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 Un perfume de 13 pesos. Bueno. Una nota. Algo bonita. Y calitativa. Eh. Un tal Joe. Trombón. Se llama así. Trombón. Es una aplicación. Bueno. Es el creador de una aplicación de video. Para. Para iOS. Y. Pues al parecer. Le fue muy bien. En la venta de esa aplicación. Y les dio. Como regalo a sus papás. Ajá. El pago de la hipoteca de la casa. Y. No sé si sea mucho o poco. Pero. Los papás. Se privan así del llanto. Porque vieron que su hijo. Por fin. Hizo algo. Decente. Ver que se apague en la computadora. Como estúpido. No fue nada malo. No fue nada malo. Ni hacer podcast estúpido. Porque al parecer. Si deja dinero. Finales de mes. Nos pagan. A ver cuánto va a ser. Creo que todos hemos sufrido. En el momento en que. Tus papás. Llegan a tu cuarto. Ya. Esos papás. Estuvieron algo bueno. Sabes que. Lo peor es que. Si estoy hasta las altas horas de la noche. Este. Haciendo tarea. O sea. Usando mi computadora. Para lo que se debe. Y ni que me vaya a ver. Digo. Yo voy a poner a jugar un ratito. Y ya el corazón. Aparece. Te deja estar jugando. Entonces. Qué madre. Cómo le hacen. Así que. Si son padres. Y nos ven. Y ven que su hijo está. Chambiando. Déjenlo. Es que te imaginas. Que te paguen hipoteca a tu hijo. O sea. Vista a luz. Alguien que le invertiste un chingo de trono. En la primaria. En la secundaria. Es cierto. Es cierto. Y luego te paga con. Que te paga tu casa. Eso. Eso me recuerda a un. ¿Qué se llama? ¿Quién fue? Que se puso a pensar. Que un. No sé. Un bistec. Es equivalente. Como a. Doscientos. O como. No sé. Dos mil litros de agua. Un solo bistec. Por todo lo que consume la vaca. En cuanto a bañarla. Este. El regadío. Para el. Pastito que coma. Y todo eso. Entonces alguien se dio cuenta. No mames. Aparte del bistec. Te estás trabando como. Un mil litros de agua. Y así de abajo. Pero a ver. Si tú hicieras una aplicación. O no sé. Cagaras dinero. De repente. ¿Descomprirías algo en tus paños? Si. ¿Qué le comprarías? A tu papá. ¿Qué le comprarías? Así. Así. Algo que dijeras. Lo que siempre quisiste. Ahí está. Un jet privado. No. 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 Una persona que se llama Harley. Una moto. Siempre ha querido una moto. Pues. Cuesta un chingo. Como 170 mil baros. Una pinche moto esa. Y. Si. Mi papá. Yo le compraría. Una ferretería. Mi papá. Quiere tener una ferretería. Es como su mayor pasión. Tener una ferretería. No sé. Cada que tiene sus sueños. Como esa la del Pelica. No. Esa que estás tan cubriando. O el Patito Azul. Esa la que está ahí. Por el centro. Se llama Patito Azul. Es una pinche ferretería. Está grandísima. Tiene todo. No. Estamos patrocinando. Pero patrocinamos. Patito Azul. Este. Y a mi mamá. Es muy barato. Y a mi mamá. Le compraría. Un viaje. A donde ella quise. A Acapulco. A Jalapa. A Jalapa. Manito. Manito. Manito Bambino. Una pinche. No. Una promoción de. Bambino. Que. No registrabas. Tu número. Y te da un viaje. A cualquier parte del mundo. Te llama. Y se escucha. Si. Bueno. No. No. Es que te ganaste. Ay. Qué chingón. Ya se quiere decir. Pues. A Acapulco. Y así. No. Mame. Y donde van. Los de F. Puta herida. Es como si. Es como si aquí. Dijeras. Donde vas. A Cardé. A Cardé. A Cardé. Si. Y ya. Y los de Bambino. Wow. Los de Bambino. Este. Ah. Pero. Tú. Que te comprarías. Tú que eres con tanto dinero. Yo. Me compraría una casa. Yo me iría. Al Museo Gingli. Voy con mi novio al Museo Gingli. Ya. No sé cuánto me gaste. Pero es lo primero que sé. Ya de regreso. Ya diría. Bueno. A ver. Lo que me sobró. Que lo uso. Pero. Es lo primero que iría. Iría al Museo Gingli. A ver. Yo pensaba. Voy a pagar todas mis deudas. Considerar un millón de pesos. Voy a pagar todas mis deudas. Voy a comprar mi casa. Y demás. Pero dije. No. Lo que quería. Lo invertiría. En dinero. Para que me diera. Rendimientos. Para vivir. La raza de mi vida. Que aburrido eres. Wey. Yo me voy al Museo Gingli. Tu. Produtor. Computadoras. Te comprarías una comentada. Muy chingana. Harías un ciber. Vale. Fede si. También. Me compraría una comentada. Muy. Muy. Vergas. Yo. Yo iría a Carlos Junior. Y dijera. Demelo como. Extra grande. Y tu. Pide extra grande. Uuuu. Solo la girena. Se cierra la. Se llora. Se llora. Por 20 pesos. Lo aumentamos. Si. Por favor. Solo un candelabro. De la cara. Música clásica. Tiene mucho tiempo. Que no como de Carlos Junior. Luego invita mucho. Y a mi madre. Le compraría una casa. Su casa. Y adentro de la casa. Le compraría una casita de muñecas. ¿Casa? Yo también. Si. No. Le compraría. Toda la colección de ternurines. Porque le encantan esas muñequitas. Como peluchitas. Que tienen ropita. No sé. Son animalitos con ropita. Y tiene una casa. Así que tiene. Su. Este. Jardín. Su cocinita. La grande. Dos veces. Se la compró. Que le encantan esos muñecos. Y ya. Y también me compré una compu. Como dice. Pero una compu mamalona. Es de 7.8 mil pesos. Si. Algo chingón. Wey. Para que jale bien perro. El minecraft. Jajajaja. A jugar terraria. Para tu. Jajajaja. 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 Tal vez le daría de comer a chamaco. O algo así. A una casa bar. Quien sabe. Bailar o no. Pero como nunca va a pasar. Si. Sigo que me voy aquí. Jajajaja. 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 Para que nos vean todos los días. Jajajaja. Este fin de año. Tuve el intercambio de regalos. Pero prácticamente. Se va a llamar. Intercambio de chocolates. Porque todos compramos chocolates. Y te caemos los chocolates. Jajajaja. Tú dices una abuelita. Jodiquises de Hershey. Y me dieron a mi. Unos mini keyways. Fue el intercambio de chocolates. Prácticamente. Si. Y creo que todos jugamos. Al de 50 baros de Chedra. Ah. Fíjate a mi. Me gustan los que tienen. Relleno de caramelos. Saben bien ricos. Los keyses. Para maricubieros. En la cajita. Así dorando. Son muy bonitos. Y saben. Muy ricos. Se me acabo todos. Fíjate. Yo fui a Liverpool. A comprar los keyses ahí. Y el paquete de keyses. Vendía con un 98 bar. Con 99 pesos. Y dije. A la. O que un lugar más barato. Para que. Sabes que el chocolate. Puedo estar tragando. Todo el pinche día. Los bites. De cream. De Hershey. Si. Me encantan. Los chocolates. Puedo estar. Todo el día. Tragando. A ver. Como los 100 quacks. De. 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 New. No. Es de no. Entonces. Vi que compraría 99 baros. Dos quacks de Hershey's. Y entonces. Como fué a America. Me fui a Che Drago. Y los mismitos valían 60 y tantos. O no sé. Pues se tiende que. Compré los quacks. Me comprar un paquete de cuernitos. Y mi agüita. Y por lo que. Fueron 98. Un poco más barato. Jejejejeje. Bueno saberlo eh. Aquí en Liverpool. full y comí. Es que dijeron el regalo de 50 euros, no más. No más ni menos ni más. 50. Respetar el rango y ya. ¿Tú has quedado en algún, a ver, quizás Inocentes? ¿Viría 28? Seguí todos mis compañeros embarazados de seguida. ¿Tú no? ¿Sabes qué? Si hubiera una tienda, si yo tuviera asesorado dueño de una tienda de, yo sé, se llama, de una farmacia, haría que todas las pruebas embarazos dieran positivas. Para que ese día, Inocente, haga la prueba el 28 y salga ahí Inocente Palomita. Y la tipa dice, entonces si estoy o no estoy embarazada. Y tengo que comprar otra. Entonces, yo sé que Inocente Palomita, que hay como tres veces ayer. ¿Sí? A ver, cuéntanos. Primero. Incauto. A ver, ¿no? Ah, perdón, hace como una semana. 28, así. Bueno, previo 28, como uno. Sí. Este. Ahí le pones que grabamos de 20. Me habla Félix en la noche y me dice, güey, voy a tocarse ahorita. Dije, sí, porque me acabas de asaltar, pero me habló, sí, bien serio. ¿En qué? No mames, güey. Sí, me mataron. Creo que, bueno, creo que me escucho tan, tan espantado que dijo, no es cierto, güey, es broma. Es 28, ya. Tu puta madre, güey. Pero antes de eso, venía en el camión y me la piso a Facebook y me poste igual Félix. Porque yo puse algo de, no, de pensar, pensaba al Xbox One del 3500. ¿Y esa es la verdad? No, la mentira. Ah. Puse con un amigo y dijo, no mames, este colero eres. Y me pone, Félix, güey, ya está el demo de Uncharted 4. Y yo, pendejete, no mames, güey, no manches, neta. Le voy de idiotas. Y dije, ah, no mames, no mames, ¿qué te pongo? Y después de que me habló para decirme que le había dado a todo, dije, no, güey, sí, no te inocentes. Y yo, no mames, no mames. Entonces ese día, creo que Twitter se cayó, en la aplicación de la app de Twitter. Ajá. Mamó. Entonces nada más tenía como contacto en Whatsapp, arreba señor chango. Y le puso un chat con el cuate y dijo, no mames, ¿en serio? Y dije, sí. Y se le aplica. Ah, perro, eh. Se le tomaron. Ah, creo que sí. Y creo que ya, bueno, ni que se cae. Pero es que se me olvidó el día, la neta. Es que yo, se me fue el pedo. No, 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 no me acuerdo. Sí, muchos a mí también le dicen, no, es que me caso, que voy a ser padre. Y ya no mames, güey. Yo no jugaría con eso. Yo no quiero ser. Muchas empresas como Blizzard luego hacía eso, el Día de los Inocentes. Creo que cuando apenas iba a salir Diablo 3, y me dijo que iba a salir una clase que se llamaba el bibliotecario, que se le decía, shh. Y todo lo que estaba alrededor, pa, moría. Entonces, no mames, que fue con esa clase, pero muchos se dieron cuenta, güey, en el 28. Y también creo que este año no sé si hizo algo así, pero también hizo algo parecido con StarCraft y con otros juegos que tienen piso por ahí. A mí me caga que cuando pones una broma de Suntos Inocentes, te ponen abajo el comentario. Inocente por lo mismo. Ay, güey. O sea, mínimo que duele todo el pinche de ir al final, pones Inocente, pa. Me caga. Ay, güey, es que ves que en Facebook están en los mercados virtuales en Puerto de Veracruz. Sí, sí. Y su güey puso, vende Smash Brothers en 200, no mames, la rapiña que se puso ahí. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Te contacto ahorita? Y se dice, Feli se puso, yo te doy 400 para que en él, es su mamá. Es cierto, güey, Inocente, palomita. Jala. Y me hubieran puesto en el wagon de Bates, el meme de, no, este, no sé dónde seas, pero te voy a buscar y te voy a montar. Bueno, amiguitos, te voy a hacer bromas el día 28 que son increíbles. Bueno, que lo hubieran hecho ya el año que viene, ya. No, el año que viene, no, este año. Bueno, sí, cierto. Saludos, no, bueno, bye. Bye. Bye, bye, bye. Bye. Bye, bye, bye. Saco los veo miedo. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Gracias por ver el video.